En la Plaza Alfonso López de Valledupar se realizó una jornada de recolección de firmas de los usuarios afectados por Afinia y Aire, liderada por la representante a la Cámara Ingrid Aguirre del partido Fuerza Ciudadana. La representante de Fuerza Ciudadana, Ingrid Aguirre, continúa el recorrido por el Caribe colombiano y llevó a cabo en la Plaza Alfonso López de Valledupar la gran jornada de recolección de firmas de todos los usuarios afectados por Aire y Afinia para instaurar una acción popular, con el fin de ponerle freno de una vez por todas al alza en las tarifas del servicio de energía. La representante a la Cámara estará recorriendo todo el Caribe colombiano, escuchando a los afectados por las empresas e impulsando la acción en beneficio de las poblaciones de los departamentos de la región. El día 8 de abril nosotros radicamos una acción popular en el Tribunal del Atlántico, donde con esta acción pretendemos tres cosas. Uno, que se detenga el alza de las tarifas que todavía no ha llegado a su techo máximo. Dos, que este déficit que tienen estas empresas hoy en día, que lo explicaré a continuación, que es de 4.9 billones de pesos, sea el gobierno nacional que busque estos recursos para que no sigamos sufriendo en la Costa Caribe colombiana. Y tercero, que la CREP revise la fórmula tarifaria que nos está afectando a todos los ciudadanos de la Costa Caribe. ¿Qué es lo que está pasando? A nosotros como ciudadanos nos tienen que cobrar únicamente el consumo de lo que tenemos en nuestras casas, por concepto de nevera, aires acondicionados, abanicos. Pero el presidente Duque había una deuda por pérdidas técnicas y no técnicas que dejó el Electricaribe, que eso debía asumirlo directamente el nuevo concesionario y no los están cobrando a nosotros. Yo lo que voy a transmitir en un ejemplo. Si yo en mi casa dejo la puerta abierta, dejo las ventanas abiertas y se meten los ladrones, yo no puedo pretender que al día siguiente los vecinos me paguen por el descuido que yo cometí. Eso es lo que está pasando. Las pérdidas técnicas y no técnicas son responsabilidad de afinia y de aire, que hoy nos los están cobrando a los costeños. O sea, llevamos el consumo, llevamos las pérdidas técnicas y no técnicas. Nosotros vemos de agosto a septiembre del 2021 el valor del kilovatio por concepto de pérdida pasó de 47 pesos a 247 pesos. Ahí empezamos nosotros a sentir el aumento significativo. Pero ¿qué pasó después? Ustedes escucharon al presidente Duque que decía, en pandemia no vamos a alzar las tarifas, no vamos a cobrar nada. Pero todo eso que se acumuló, resulta que vuelve y juega la CRED el año pasado, hace una nueva resolución donde autoriza a las comercializadoras de que nos cobren todo lo que dejaron de cobrar en pandemia. Entonces, si nosotros vemos, no sé si alguien tiene un recibito por acá, 1,095 pesos le estamos cobrando aquí directamente en afinia. ¿Qué pasó? Con esas pérdidas que no tuvimos durante la pandemia, se creó con la resolución del año pasado, un concepto que se llama costo opcional tarifario, el cual no nos están cobrando, aquí es de 1,095 pesos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Aparte del consumo, aparte de las pérdidas técnicas y no técnicas, que no es nuestra responsabilidad pagar, aparte nos están cobrando lo que no nos cobraron en pandemia. Por eso, esto es alarmante. Hay un déficit de 4.9 billones de pesos. Yo he invitado a los ciudadanos porque muchos se quejan en redes sociales, en cada esquina de la vida cotidiana nos quejamos de las altas tarifas, pero no hacemos nada. Por eso, nosotros en el 2019, el presidente del partido Fuerza Ciudadana, el doctor Carlos Caicedo, colocó esta acción popular en contra de las tarifas de aire, pidiendo tarifas justas. Nos concedieron las medidas cautelares, pero estos derechos los perdimos cuando se liquidó Electricaribe. Por eso, como representante de Fuerza Ciudadana, tomo esas banderas que fueron efectivas en ese momento, radicamos esa acción popular, pero ¿qué estamos haciendo hoy? Que el tribunal vea que no es Ingrid, representante de la Cámara, que yo soy también una ciudadana que todos los meses me estoy viendo afectada por el servicio de energía, por la factura que me llega. Entonces, tomé la decisión, bueno, vamos a, en 20 días, es decir, el 28 de abril, vamos a llevarle al tribunal unas coadyuvancias de todos los ciudadanos de la costa caribe colombiana que se sientan insatisfechos con las tarifas de energía. Para que vean que no solamente soy yo, son los ciudadanos de La Guajira, del Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre. Por eso estamos haciendo este recorrido con amigos, con familiares, a través de los medios de comunicación donde decimos, mientras algunas personas defienden los intereses de estas dos empresas privadas que no realizan inversiones, donde seguimos viendo fluctuaciones de energía, que se queman los electrodomésticos, que nos cobran las tarifas más altas, pues yo decidí colocarme del lado de la gente. Y por eso, esta acción popular, yo la construyo con la gente, que me ayuden con una firma para nosotros poder entregar estas coadyuvancias el día de hoy. ¿Hasta cuándo se están recogiendo firmas aquí en Valledupar? Aquí en Valledupar estamos instalando este punto aquí en la Plaza Alfonso López, vamos a estar recorriendo las principales calles de la ciudad, pero la idea es que todos los días le estemos avisando. Acá estará una carpa permanente para las personas que quieran acercarse y estén insatisfechos y me ayuden con su firma. Pero también estaremos en los sitios principales, en las avenidas, en los barrios, a todos los días tendremos una agenda para la recolección de firmas. La meta de aquí del Cesar es recoger 15.000 firmas. En total, de toda la costa caribe colombiana, aspiro a llevar 200.000 firmas. Posterior a la firma, ¿cuál es el proceso que viene? Y desde el Congreso, ¿qué iniciativa legislativa se ha tomado? Bueno, nosotros hemos estado en reuniones permanentes con el Ministerio de Minas, con el Gobierno Nacional. Se plantean soluciones, pilotos, la transición de energías limpias, pilotos de paneles solares. Pero la preocupación mía es que estos proyectos son a medianos y largo plazo. Y mientras tanto, todos los meses nos siguen llegando las tarifas de energía. ¿Cuál es la preocupación número uno de los costeños? Las altas tarifas. Mire, yo recorrí el Magdalena y me daba dolor cuando yo veía a una persona que me decía, mire, doctora, yo tengo que tomar una decisión entre comer o pagar el recibo de la luz. Entre comprar los útiles a mis hijos para que vayan al colegio o pagar el recibo de la luz. Por eso, personas, estratos en Barranquilla, en el Paseo Bolívar, vendedores estacionarios, que a veces logran hacer el salario mínimo, muchas veces no, con facturas de 3.500.000 pesos mensuales, donde ya se les acumulaban a 74 millones de pesos. Eso es algo absurdo. Van, reclaman y efectivamente no les dan respuesta. Entonces, yo invito a todos los ciudadanos y ciudadanas de Valledupar y de la costa caribe colombiana que nos sumemos y que juntos podemos lograr esto.